¿Por qué razón aparecen las durezas y los callos en los pies? Las durezas en los pies son el resultado de una reacción que se genera tras frotar la piel del pie con el zapato, en especial si los zapatos te quedan un poco ajustados es mucho mayor el riesgo de poder adquirir dichas durezas. Lo que sucede es que las capas de la piel se engrosan con el fin específico de proteger la piel. En cuanto más pasas los meses la piel de los pies se vuelve más gruesa por la parte exterior al mismo tiempo que se reseca y se pone áspera y dura. Ahora, es así como se forma eso que conocemos como callos o durezas. La mayoría de las personas que son portadoras de durezas en los pies o callos, no saben qué hacer para que los callos desaparezcan y a pesar de que existen muchos productos en el mercado tales como cremas y técnicas para eliminarlos pero ninguno funciona con óptimos resultados y que además permitan que vuelvan a aparecer. Por ello en este artículo vamos a ofrecer el mejor de los remedios naturales para eliminar los callos de forma fácil y simple utilizando ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Por esa razón el método que te vamos a ofrecer es 100% funcionar a la hora de eliminar callos y durezas de los pies con un remedio natural y casero, que además, podemos hacerlo en la comodidad de tu hogar con poco ingredientes. Receta para eliminar los callos y las durezas para ello necesitarás los siguientes ingredientes. Glicerina. Aceite de almendras. Lanolina. Aceite de lavanda. Una vez que tengas los ingredientes tienes que seguir estos pasos, tienes que derretir 5 cucharadas de lanolina a baño maría, para lo que no saben qué es el baño maría, es prácticamente dar calor con vapor, luego en un recipiente aparte vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de almendras y 3 cucharadas de glicerina. Luego tienes que agregar algunas gotas de lavanda. Una vez que la mezcla esté caliente la mezclas con la lanolina ya disuelta. Para terminar, en un frasco tienes que llenar la mezcla obtenida y tienes que esperar hasta que éste se enfríe para después aplicarla en los callos. Cuando la mezcla se encuentre caliente se la debe mezclar con la lanolina disuelta. Y por último, en un frasco se debe llenar la mezcla que se obtuvo y esperar a que se enfríe para luego poder aplicarla sobre los callos. ¿Cómo es que se usa esta mezcla? Tienes que aplicarla sobre las zonas de los pies donde se encuentren los callos y las durezas. Luego vas a frotar el área durante unos 10 minutos. Te recomendamos que antes de realizar el procedimiento te laves muy bien los pies. Cabe mencionar que este remedio es muy eficiente si lo haces con mucha regularidad por lo menos 2 o 3 veces al mes. Suscríbete y dale me gusta al video. También comparte esta valiosa información con tus amigos en Facebook, Twitter y WhatsApp. Muchas gracias por ver nuestro canal. Síguenos para ver más de nuestros videos.